¡Bastante historia hay aquí! A partir de 1992 se perfila el liderazgo popular del comandante Chávez y se abren las puertas de un tiempo histórico nuevo para Venezuela que logra su realización con la victoria electoral de la revolución bolivariana en las elecciones de diciembre de 1998. La noche de hoy contaremos con testimonios de protagonistas de este día histórico que se mantiene vigente en la actualidad. Aprovechamos la oportunidad para convocar al pueblo venezolano al 16º Congreso Nacional de Historia y 3º Congreso Internacional de Historia que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de abril en el estado de La Guaira. Sean bienvenidos y buenas noches. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Comenzamos bastante historia de aquí con nuestro invitado Diosdado Cabello. Él es uno de los protagonistas de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 y actualmente es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido Capitán Diosdado. Para comenzar esta conversa de hoy quisiéramos plantear lo siguiente. A principios de los años 90 reina la descomposición, es estructural la descomposición del país. El Estado, las empresas del Estado están siendo entregadas a las transnacionales. El clientelismo de Acción Democrática y COPEI marca la pauta. Y el pueblo está apartado, está completamente ajeno de la política nacional. En este duro contexto, ¿cómo se vive la crisis en el seno de las Fuerzas Armadas? ¿Qué motiva que se organice el MBR 200, pero no solo eso, que se tome la decisión de insurgir? Bueno, saludar a todos y a todas. Bueno, si bien ese era principio de los 90, finales de los 80, ¿no? Recordemos que los procesos políticos no son tan... no se manifiestan tan rápido. Muchos de ellos es necesario que corran como los ríos subterráneos, ¿no? Que van por debajo y se van tejiendo y van agarrando fuerza por debajo. Esto nace, en verdad, desde la traición del 23 de enero del año 58. Es el primer elemento, esa tradición. Una tradición al pueblo, a los auténticos líderes, a la propuesta de salir de la dictadura de Pérez Jiménez. Y luego, con esa tradición, comienza la dictadura del puntofijismo. Un pacto que ellos firmaron, los partidos de la época, con las cúpulas militares, pero que no era de puntofijo. Era en el pacto de Nueva York, firmado en Nueva York, con tutelaje, pues, de los empresarios norteamericanos y los gobiernos de Estados Unidos. Y algunos apellidos, digamos, del valle de aquí de Venezuela, querían asegurarse, asegurarse el control del país. Y con el control del país, el control de las riquezas del país. Por eso, es la tradición a los verdaderos líderes del 23 de enero, a Fabricio y a todo el pueblo que se levantó. Y ese pacto permitía entre ellos ir uno, otro, 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 pero siempre era lo mismo. Daba igual, pues, se reservaban espacios, la institución militar era controlada desde el Congreso. Solo llegaban al Congreso los que ellos, a los grados generales, los que en el Congreso decidieran. Y esos normalmente eran los militantes claros de Acción Democrática o de COPEI. Así era, pues, en ese instante. La Fuerza Armada no era una institución independiente desde el punto de vista de la política. Era muy dependiente de la política, de la política de esa partidista. A pesar de que ellos siempre dijeron que la institución militar debe ser apolítica, no deliberante, qué sé yo. Mentira. Ellos la hacían absolutamente dependiente del poder político. Y así se le fueron cerrando los espacios a la juventud militar, que pensaba distinto. Y se le fueron cerrando los espacios a la juventud en la calle. Y vinieron las persecuciones, vino un régimen atroz de represión y de muerte. Uno lo dice rápido, pero sentarse que hay más de 11.000 compañeros y compañeras asesinados. 3.000 cuerpos aún no aparecen. 3.000 cuerpos aún no aparecen. Era un tema de descomposición continua. Eso tenía que reventar en algún momento. Uno pudiera comparar eso hoy con Colombia. Lo que está ocurriendo en Colombia, eso va a reventar en cualquier momento. Eso no hay forma que no reviente. Entonces, iba la descomposición de todos los sectores, Fuerza Armada, descomposición de los servicios para el pueblo. Comenzó eso que tú dices, la privatización, porque era una política neoliberal. Pero recuerda que no era la privatización por privatizar. Primero la destruían. Primero destruían una empresa y la vendían a precio de gallina flaca. Encontraron allí personas que en algún momento inclusive militaron en la izquierda. Pues recordemos los últimos años de Teodoro, el gobierno de Caldera. Pompeyo Márquez. Pompeyo destruyeron, eran los voceros, buscaron aquellos, creo que los decían los Chicago Boys en su momento. Un grupo de jóvenes que ellos mismos mandaron a Estados Unidos a formar dentro de la estructura de la corrupción política de la época y de la destrucción de un país. ¿Cómo entregar un país que estuviese al servicio de otro país? En este caso, claro, preciso, de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano. Bueno, y eso llevó a que una medida, no, no, de las medidas neoliberales, de un gobierno, venía el otro, los presidentes se entregaban. Y el que recibía decía, recibe un país hipotecado y el otro me engañaron. Y así, bueno, pero aquí no había responsable de nada. O sea, tú buscas un responsable de ese desastre aquí en Venezuela y no lo vas a encontrar por ningún lado. Nadie era capaz de decir, sí, yo lo hice. Yo asumo la responsabilidad. No había. Ni había los responsables de los asesinatos. Hasta que llegue, bueno, el pueblo se cansa y llega el 27 y 28 de febrero del año 89. Ya a finales de la década de los 80. Un momento, una explosión social, una gran rebelión popular, a decir de algunos, a decir de algunos, incluido el comandante Chávez, se expresa el poder constituyente originario. Una rebelión del 27 y 28 de febrero del año 89. Poder constituyente originario, el pueblo no tiene cómo expresarse y no le queda otra que salir a las calles. ¿Cómo? ¿Qué denominación le dan al pueblo? Saqueadores, maleantes. Comienza un asesinato en masa, una masacre en masa de un pueblo. ¿A quién envían a la calle a asesinar al pueblo? A la Fuerza Armada. Los políticos dan un paso atrás, recuerda aquel señor que se llamaba Alejandro Izaguirre. Ministro de Interior. Ministro de Interior. Le decían al policía Izaguirre. Y no por bueno. Una larga experiencia en reprimir y en torturar. Entonces finge, finge, porque la historia de ponerlo es así en ese contexto. Él finge en una locución que se siente mal. ¿Quién sale a dar la cara? El ministro de la Defensa. Y la Fuerza Armada comienza a asumir, en vocería del ministro de la Defensa, y de lo del Valle Aliegro, comienza a asumir la responsabilidad de los muertos. Porque el que daba la cara a partir de ese momento era el ministro de la Defensa. Ningún otro político se presentó. La clase política se echaba, daba un paso atrás, y la Fuerza Armada, en la voz de este ministro, asumía la responsabilidad. Cuentan. Aquí en Caracas un compañero decía, él estaba en la sala situacional del Ministerio de la Defensa y tenía una cartelera. Cuando llegaron los 3.600 muertos, dijeron, no, no, no tenemos más. En Caracas, 3.600 muertos, masacraron a un pueblo, participó la Fuerza Armada, ya nuestro movimiento estaba formándose, estaba en el proceso de formación en ese río subterráneo, que iba por debajo, en cuarteles, y creemos que ese es un punto de inflexión. Creemos que es un punto de inflexión, pueblo masacrado. Nosotros no creíamos que la Fuerza Armada estaba hecha para eso. Nosotros siempre creímos que la Fuerza Armada estaba para luchar al lado del pueblo, no contra el pueblo. Eso sí es una premisa fundamental que nos unió a todos desde un principio. Desde un principio. Y se transforma así, un hecho que es la primera protesta en el mundo contra el Fondo Monetario Internacional, es hecha en Venezuela. La siguiente, cuentan los historiadores, que se realizó 10 años después. Realmente contra el Fondo Monetario Internacional. Venezuela se puso a la vanguardia contra las políticas del Fondo Monetario, contra el neoliberalismo, y bueno, el pueblo fue masacrado. Y ahí pudo haber surgido un por ahora, de ese pueblo, reprimido, tuvieron que recogerse. El gobierno siguió adelante con sus privatizaciones, privatizaron Cantebé, privatizaron CIDOR, empresas básicas, empresas eléctricas. ¿Quiénes las adquirían? Empresas norteamericanas. Empresas norteamericanas que, bueno, su criterio es que desde allá las pueden poner a funcionar mejor. El hecho es que despiden a todos los trabajadores. Ha sido otro atropello contra el pueblo de Venezuela. Y bueno, estábamos nosotros en los cuarteles en efervescencia. Ese día, repitando el 4 de febrero, ¿qué emisión recibe usted en el despliegue de la operación Ezequiel Zamora? Recuerda que hay varios, varios frentes, ¿no? Frente de Caracas, Maracay, Valencia, el Zulia, y había otros, otros, otros compañeros comprometidos en varias partes del país. Muchos de ellos no salieron. Nosotros estábamos aquí en Caracas. Yo en ese tiempo era estudiante del UFAN, de la antigua, lo que es hoy la UNEFAN, como oficial. Era teniente y estudiaba allí, en ese momento. Recibí una misión con unos compañeros que estaban en la escuela de infantería y yo soy del arma de la especialidad de comunicaciones. Entonces nos correspondía organizar toda la estructura de comunicaciones para el día D. Hicimos prácticas, venimos, ahí estaba el general, el comandante del ejército Campo Japonte. Estuvo ahí el general Ornela, el mayor general Ornela, ambos mayores generales. Nos reunimos, hicimos todo el... Campo Japonte era el oficial de comunicaciones de toda la operación. Y Ornela y yo éramos como los... Operativos. Los operativos, ¿no? Sí. Por supuesto, en ese tiempo el ejército había estado adquiriendo unos sistemas de comunicaciones que permitían interferir las comunicaciones. Y cuando nosotros instalamos nuestros equipos que levantamos, estaba todo develado y las comunicaciones quedaron anuladas. ¿Cómo se devela el movimiento? Bueno, primero que ese día ya estaba cantado qué iba a hacer. Ese día no nos paraba nadie. Y el día 3 ya nosotros, el día 3 estábamos en línea de batalla. Ya en otras ocasiones decíamos, va a ser tal día y de repente ese día no ocurría. Y no ocurría y uno echaba un poco para atrás, se desanimaba, ¿no? Pero ya sentíamos que ese día 3 era el día. Era el día. Y fue como una especie en el fuerte Tiona, que es el epicentro de esto. Comenzamos nosotros a movernos bien temprano. Creo que la primera operación que se hace bien temprano es Vielma Amor entregándome material y equipo a mí. En un sitio donde trabajaba Vielma, a mí y a un capitán que se llama Martínez Rivero, en ese momento, general, pues, ahora. Ahora, Guasipati, nos entregan el material. Fue la primera acción. Luego a eso de las 3 de la tarde, ya el fuerte, se escuchaban cosas, se escuchaban rumores que iba a ocurrir algo. Y comienzan alguna gente a decir, bueno, yo he escuchado y ahí, y nos alerta a todos. Eso hace que algunos compañeros que tenían que intervenir llaman y dicen que no pueden. Vamos a suspender otra vez. No, ya no podemos. Ya nosotros tenemos este material de aquí, ya salió Hernández Berendez de San Juan, la unidad de distracción que inició el comandante Chávez hacia Carabobo. Ya había salido. O sea, quedábamos de velados, pues. Quedábamos de velados. Era atentar, era como darnos un tiro en el zapato, nosotros, en el pie, ¿no? Nosotros mismos. Porque iba a quedar, no iba a funcionar ese día, pero quedaba desmantelado el movimiento. Porque quedaba en evidencia que había un movimiento. Entonces, el comandante Chávez toma la decisión, sí, vamos. Vamos. Se viene él y nosotros seguimos preparando todo aquí. Entregamos un radio y ahí es donde estuvo la delación mayor. Y ellos, la certeza que iba a ocurrir, un oficial en la Academia Militar, Jimón Álvarez. Jimón Álvarez le entregamos el radio y traicionó el movimiento, pues. Era de ese radio, se lo llevó un general, que era el director de la academia, y ellos escuchaban todo lo que nosotros hablábamos. Era el único radio que funcionaba. Todo lo demás se cayó. Entonces, cualquier movimiento nuestro, ellos lo sabían. Ya nos tenían identificados, hasta que, bueno, nos dimos cuenta y lanzamos esos radios para el guaire y los lanzamos. Bueno, nos hicimos de los radios. Él se quedó. Ese capitán se fue después de Venezuela, más nunca regresaron. Bueno, porque tú veas cómo paga el imperialismo, ¿no? Es la historia. Sí. Es parte de la historia. Yo le digo a la gente que a mí me gusta nombrar a los traidores, porque los traidores deben quedar en evidencia. Porque nadie se llama engaño. La primera señal de alta traición es de Jimón Álvarez. Y una traición dura, porque él era alguien que venía del movimiento desde muy... Muy temprano. Muy temprano. Era el grupo de música del comandante Chávez, que se llamaban los Mastrantales del Tiramuto. Él era el... El cuatrista. El cuatro, sí. Imagínense. Él era... Su familia era de Monagas, de Jimón Álvarez. Pero bueno, así se delata el movimiento y nosotros decidimos seguir adelante, a todo riesgo. Todo riesgo sin... No sin importarnos lo que iba a ocurrir, porque en verdad estábamos claros que las posibilidades de éxito eran muy pocas. Mínimas. Mínimas. Tanto que nosotros seguimos adelante, anoche, tratando de vencer obstáculos por aquí. Más cumpliendo cada quien la tarea que le correspondía. De ese día, ¿no? Algunos compañeros que se rajaron porque se pusieron nerviosos y se desaparecieron. No tuvimos respuesta de ellos nunca más, pues. Hasta después del 4 de febrero. Y ocurren las primeras señales de insurrección. Ya propiamente dicha insurrección es que unos compañeros. Yo pasé por frente de Miraflores, en la revista que estaba pasando, iba entrando un carro negro. Yo no lo conocía, ¿verdad? No sabía cómo era la movilización con unas motos. Llamo a un compañero, le digo, mira, estoy pasando por el palacio y va entrando un carro. Me dice, ese es Pérez. Vamos para allá. Y yo, bueno, yo me voy para allá, pues. Yo estaba frente al palacio y me voy en mi carro. Pero ellos se fueron a un batallón. Se fue Ronald Blanco, Rojas Suárez, Aguilera, Sargento Freite. Fueron a un batallón. Fue Guasipati y otros compañeros. Y tomaron al batallón y sustraen cuatro tanques. Y salen en cuatro tanques. Y así se inició la rebelión aquí en Caracas. ¿Los tanques que vimos todos? No, pero es que nosotros salimos antes. Salimos antes, no. Había mucha gente indecisa. No se sabía, cuando salen estos cuatro tanques, nosotros nos fuimos, esos cuatro tanques y mi carro, nos fuimos por, fíjate, a la autopista. Yo iba para allá en mi carro. Ellos ya venían. Yo di la vuelta en la autopista, a la altura más o menos de Longaray, por ahí. Di la vuelta en mi carro, en la autopista y subí. Venían los cuatro tanques y mi carro. Pasamos por Plaza Venezuela, el principal de Maripérez, por debajo del elevado. Llegamos a la hermandad gallega, Andrés Bello a la izquierda. Subimos Urdaneta, Urdaneta a Palacio. Fuimos los primeros que llegamos al palacio. Ahí nos recibieron como se recibe a alguien que va a tomar una unidad militar. Disparos de todos lados. Y nosotros, bueno, desde los tanques, ninguno de los que estaba allí era oficial de tanques. Ninguno era blindado. Era más corazón que otra cosa. Esos tanques no tenían municiones de ningún tipo. Ningún tipo, pero nosotros estábamos decididos a salir. Ahí viene quizás lo romántico de esto. Por el corazón. Sí. Y lo romántico, y por eso te decía, constituida lo que ya está claro que es la rebelión más grande del siglo pasado, yo creo que es también la más pura de todas las rebeliones. Tocando ese punto, Capitán. Luego del 4 de febrero se instala en los medios de comunicación, que es un movimiento improvisado, que es una bravuconada de militares. Hay en la memoria colectiva muy reciente los estragos de las dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil. El continente está sacudido. Ahora, sabemos bien que este movimiento tiene un proyecto político, que hay una raíz ideológica, que hay un conjunto de ideas que lo mueven. ¿Qué nos puede decir acerca de esas ideas, de esos referentes revolucionarios que toman el MBR 200 como una bandera? Y sobre todo, ¿cuál es la propuesta política concreta, que no es una dictadura militar? Bueno, es que si tú pones así, en lo plano, en el contexto de esto que tú hablas, de otros países, de lo que había ocurrido aquí en Venezuela, los analistas o la prensa o los medios tenían alguna razón de poner en la mesa que eran unos aventureros. Recuerda que lo primero calificativo que nos ponen a nosotros es de sediciosos, los sediciosos. Y cuando en la asamblea, aquel senador dijo, muerte a los golpistas. De la inmoralidad de ellos. Aplaudieron, muerte a los golpistas, pena de muerte, pues, de una vez, muerte a los golpistas. Solo Aristóbulo, Aristóbulo con su valentía, porque Caldera lo hizo por su conveniencia. Aristóbulo, por su convicción. Caldera por su conveniencia. Y nos defendió Aristóbulo, a nosotros. Entonces ellos tenían alguna razón, unos aventureros más. Tanto es, para que tú sepas, hay cosas que poca gente las sabe. Yo le he dicho, pero aprovecho aquí, Carlos Andrés Pérez es avisado del movimiento. Carlos Andrés Pérez le avisa del movimiento a Andrés Velázquez, que estaba comprometido con nosotros. Andrés Velázquez le pide una reunión a Pérez antes que se fuera. Y le manda decir que él tenía que hablar con él antes de salir de viaje. Carlos Andrés no lo quería recibir, porque bueno, era Andrés Velázquez, allá en Bolívar, era gobernador, además tenía fama de ser contrario al gobierno, que quiera hablar este tipo conmigo. Ocho Antis le insiste, el presidente que lo recibe, recibe, lo recibe, y lo recibe a Andrés Velázquez. Y él le dice, mire, como presidente, que hay un grupo de oficiales que se van a alzar. Él estaba comprometido con nosotros, pero Andrés Velázquez es Andrés Velázquez, pues. Le dice eso a Carlos Andrés, y Carlos Andrés le pregunta, ¿quiénes son? Y él le dice, son unos capitanes, unos comandantes, unos mayores. Quizás por eso después salió aquello de los... Comacates, ¿no? Comacates, ¿no? Unos tenientes, qué sé yo. Este, y Carlos Andrés era muy arrogante. Parte de esa historia le dice, no se preocupe, gobernador, que eso se le pasa cuando lleguen a coroneles. Porque nos vieron, nos veían como unos... Era la tradición, ¿no? Claro, era la tradición que había. Pero vuelvo otra vez al río subterráneo. Un río subterráneo que ya lleva 10 años corriendo. 10 años de mucho cuidado, de mucho trabajo. De mucho trabajo ideológico. De mucho trabajo de evitar ser infiltrados. De evitar delaciones. 10 años. No es fácil en la institución militar tener un movimiento 10 años. Y ese movimiento lo logró. A pesar que, bueno, éramos todos muy jóvenes. Unos muchachos todos. ¿Qué edad tiene usted? 27 años. ¿De esos referentes ideológicos? 27 para el... ¿Cómo se fue? Para el 4 de febrero. Para el 4 de febrero. Pero ya antes estábamos metidos en un movimiento y éramos más jóvenes. Exacto. ¿Usted a qué edad ingresó? Yo a los 20 años, ya para 21, a la academia. Yo a los 20 años. Pero te digo esto porque era lo que ellos creían. Pero nosotros nos sentamos, nos reuníamos y lo primero que reivindicamos era el nombre Bolívar. Y se llamaba Movimiento Bolivariano. Es Bolívar. No es cualquier cosa. No estamos hablando de alguien... No, no, es Bolívar. ¿Por qué Bolívar, Capitán? Porque Bolívar es la esencia de la patria. Y teníamos que volver a Bolívar. Y sentíamos que el pensamiento de Bolívar estaba siendo traicionado otra vez. Así como fue traicionado por Páez y había sido traicionado cualquier cantidad de veces. Para nosotros era Bolívar. Pero Bolívar no estaba solo. Porque Bolívar era el estadista, ¿no? El referente que teníamos. Pero Bolívar no estaba solo. Teníamos la presencia del maestro, Simón Rodríguez. Y además fue maestro de Bolívar. Entonces era el de lo inventamos o erramos. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Y lo haremos a nuestra manera. Lo haremos a nuestra manera. Y estaba Zamora, ¿no? Horror a la oligarquía. La justicia social. Sí. El hombre que le llegaba al pueblo. Recuerda que una de las cosas, que habla la historia aquí, tú sabes más de eso que yo, por supuesto. Es que al principio el movimiento independentista en Venezuela no era popular. Se convierte en popular después de Bobes. Bobes levanta al pueblo y Bolívar dice, esta es la fórmula. Y es cuando levantan al pueblo. Pero antes no era popular. Era más bien de castas, de grupos. Más o menos así ocurría. Pero nosotros ya teníamos a nuestro Zamora. Yo recuerdo cuando estábamos presos. Y como antes Chávez mandó un trabajo. Nos mandó un trabajo a mí y a algunas personas que estaba escribiendo algo y necesitaba. Y a mí me dieron la tarea de escribir sobre Zamora. Era bien complicado porque no teníamos ningún referente. Yo no tenía ningún libro, nada ahí. Pero entonces le pedí a mi esposa, mira consígueme esto. Y ella me pasaba un resumen. Me llevaba cosas escondidas pues. Yo escribí sobre Zamora. Eso estaba desaparecido, ese documento. Yo lo encontré hace como lo encontramos en la Dijecín. Porque se lo llevaron ellos en un momento que hicieron una requisa en el San Carlos. Se llevaron eso. Y después apareció. Y apareció como yo lo tenía. Son como unas 20 hojas sobre la visión del movimiento. Otra persona estaba encargada de escribir sobre Simón Rodríguez. Otra persona estaba encargada de escribir sobre Bolívar. Y ese trabajo se lo entregó al comandante. Porque era parte de la propuesta histórica nuestra. No viene de la nada la rebelión. No viene de la nada. Creo que viene del todo. Del todo es la necesidad de una patria libre. Es tangible. Es tangible el anhelo de una patria libre, de un grupo de oficiales. Que no les queda otra alternativa. Tú comparas. ¿Por qué se iban los jóvenes, los campesinos a la guerrilla? ¿Por qué abandonaban el campo y se iban a la guerrilla? Porque no tenían otra opción. No había otra opción. No había otra vía. Si se exponían los asesinaban. Los perseguían. En la Fuerza Armada cualquiera puede pensar que todo era color de rosa. No nos era. La Fuerza Armada estaba altísimamente infiltrada por la influencia norteamericana. Los oficiales se mataban por ir a cursos en Estados Unidos. O sea, si mandaban a alguien, cualquiera se movía para quitarle el puesto a este para irse él. Porque era el anhelo de todos. Yo era cadete. Del cadete. Y a mí me mandaron a West Point. Como premio por... Por, bueno... Por rendimiento. Se rendió y me mandaron. Sí, sí. Pero ahí comenzaba. Ahí comenzaba. La captación. La captación, claro. Ahí comenzaba la captación. Y ya después venía el amor por... El anhelo de volver a ir. Y de volver a... Vamos a interrelacionarnos. Y había la relación. For North, for no sé qué cosa. For el otro que iban a Escuela de las Américas. Hacer cursos y todo para Estados Unidos. La doctrina nuestra era norteamericana. La oficina militar de Estados Unidos estaba... La misión militar de Estados Unidos estaba en las oficinas en fuerte tuna. En fuerte tuna. Todos los manuales de táctica individual del soldado. Todos, táctica de pelotón, táctica de compañía de batalla. Todos, todos los manuales son... Eran manuales de la doctrina norteamericana. Aquí nos ponían a leer y nos daban clase por una revista que se llama Militar Review. Yo no sé si eso existe todavía. Pero era... Y de ahí, eso es el manual norteamericano. Norteamericano. Había una infiltración gravísima en la Fuerza Armada. Una falta de identificación con lo nuestro. Y sí, eso permitió que ellos aquí instalaran, recuerda, las unidades de cazadores. Llamadas por ellos cazadores de qué? De hombres. ¿Por qué le pusieron el nombre de cazadores y poinas verdes? ¿Por qué? ¿Eran cazadores? Es de hombres, claro. Ahora con el comandante Chávez se llamaron, se llamaron unidades de caribe. Ya el concepto es distinto. Ya el concepto es distinto. Entonces, nosotros veníamos de ahí. Una Fuerza Armada que no tenía, no había respeto a las instituciones para nada. No es que tenía, tenía que consultarle, no. No, no. No había el respeto a la institución. La, cuando yo le decía a una gente, y algunos no lo creen, cuando yo me gradué de la academia, el presidente era Lusinchi. A descanso. Yo lo vi una sola vez, en la academia militar, en cuatro años. El día de mi graduación, que es como que van los militares a entregar a los presidentes, a entregar el sable. Y ese día fue ebrio. Esa es la imagen que yo tengo de un presidente. No tenía la imagen de ningún otro, sino un presidente ebrio entregándole el sable a un subteniente recién graduado. Entonces, eso era lo que nosotros veíamos. El gran mensaje que se da. Claro, eso era lo que nosotros veíamos. Teníamos razones, pero además había un pueblo afuera. Y ocurre el 27 y 28 de febrero que nos dice, ya, ya va, nosotros no estamos aquí para eso. Esos días del 27 hubo un compañero que lo mandaron a Catia, a Propatria. Estaba en un batallón. Terminaron dándole la baja porque él se negó a dispararle al pueblo. Y le dieron la baja. Y nos mataron a Costa Carles. Nos aprovecharon para asesinar a Costa Carles. ¿En el valle, no? Sí, en la montañita, en la calle, entre el valle y coche ahí. ¿Y quién era el director de la 10IC? En Aspurva. Un oficial venezolano por el servicio de Estados Unidos. Cuando uno ve lo que ocurrió ahí, uno dice, ya, está el punto de inflexión y ahora nos toca a nosotros. El comandante Chávez estaba enfermo. Creo que tenía lechina o algo así. Yo estaba en el Iufa, a mí no me mandaron a ninguna operativa, no, porque estábamos estudiando y somos como la reserva, pues. Nos tienen ahí por si acaso. Nunca nos llamaron. Pero yo recuerdo que yo fui a Petare, porque Marleni vivía en Petare. Y fue a hablar con el padre Matías. Matías Camuña, que era el cura de ahí de Petare. Horrorizado lo que estaba ocurriendo. Horrorizado. Lo que le estaban haciendo al pueblo. Porque eso lo salió protestando y después los acusaron de maleantes, de saqueadores, de delincuentes. Esa fue la narrativa que aplicaron aquí. Y 3.000 muertos. ¿Y quién investigó los 3.000 muertos? Los 3.600 muertos. ¿Y los responsables dónde están? ¿Cuál fue la responsabilidad histórica? ¿Dónde estuvo la OEA? ¿Dónde estuvo Estados Unidos? Estados Unidos no, porque estaba defendiendo sus intereses. Estaba defendiendo sus intereses. Ahora, uno puede decir históricamente, hermano, que de no haber ocurrido el 4 de febrero con esa juventud militar que dio un paso al frente, con el comandante Chávez dirigiéndolo, con el liderazgo del comandante Chávez y la firmeza del comandante Chávez. Y la sabiduría, además, del comandante Chávez, dirigiendo esa operación militar. Aquí venía un golpe de Estado de derecha, promovido por Estados Unidos. Porque los políticos de la época no estaban haciendo la tarea que Estados Unidos les estaba dando. Entonces necesitaban un Pinochet. Iba a venir un Pinochet. Nosotros, con la rebelión del 4 de febrero, cerramos esa posibilidad. Capitán, para cerrar, quisiéramos con usted que pudiera compartir alguna vivencia de esos días, de ese día del 4 de febrero, que le permita al pueblo venezolano tener una cercanía a lo que usted vivió, pero también a lo que significa históricamente esta fecha. Puedo decir cuándo salimos, pues. Cuando salimos. Primero, primero yo, esto le voy a decirlo porque, porque ahí encarna mucho lo familiar. Comandante Chávez decía, ¿verdad? Que él fue a sus hijos en la noche anterior, les dio un beso, se despidió de él, se despidió de la negra, como él le decía de Nancy, y se fue a cumplir con su tarea. A todos nos tocó así, a todos. Yo iba saliendo del fuerte, y por 10 de la noche cumplir una misión que alguien no la cumplió, entregar unas cosas. Cuando voy saliendo del fuerte, así salgo del fuerte. Primero, que quizás es la cosa más que uno debe conservar la calma siempre. Bueno, cuando voy saliendo por el cabala de los próceres, está un teniente que me lleva un año. ¿Qué más, mi teniente? ¿Qué hay por ahí? Chamo, y dice, Chamo, cuidado, que parece que hay un golpe. ¿Qué hay un cabal? Antes, mi teniente aquí, no hay golpe, nada. ¿Y tú qué haces por aquí? No, yo tengo examen mañana y el Iufre ando pariendo. Ahora, el carro que yo cargaba, pegaba el suelo de lo que llevaba. Pegaba el suelo. ¿Los libros? Los libros. Pero bueno, uno tenía, como dice, buena fama, pues. Buena fama de... No, eso no se va a meter en rollo, yo tranquilo. Está estudiando. Sí, está estudiando, además. Entonces, yo le digo, no, mi teniente, ¿qué golpe nada? Sí, sí, vale, mi doctor, está alborotado. Vete de una vez, porque aquí se va a prender un rollo. No sea que te agarren por ahí. No, no, yo me voy ya. Y salí en mi carro, en mi camioneta. Mi camioneta, que no era mi camioneta, pues. Sí, no, que era la camioneta que tenía que llevar. Y cuando paso exactamente los próceres, yo volteo. Por cosas de... Volteo y veo una camioneta ahí. Y me parece la camioneta de la casa. Mi esposa, ella tenía que estar ahí a las cuatro de la tarde, porque se la iban a llevar a un sitio seguro. No la fueron a buscar. Y era ella que estaba conmigo. Ahí, en pleno, ¿cómo se llama? En plena... En plena acción. En plena acción. Yo veo... No, ese es Marlene. A PJ. A PJ 110, creo que era la placa. Me acuerdo todavía de esa camioneta. Y me devuelvo y me bajo. Y le dije, pa' negra, ¿qué haces tú aquí, vale? Estaba ya llorando. Y el niño atrás del carro, ¿no? Epa, saludo ahí. Me dice, no, no, me vine a ir a buscar. Tienes que irte. No, pero bueno, ¿pa' dónde me iba a ir? No, tienes que irte, Marlene. No, no, imagínate. Ahí viene el... Voy a cumplir la misión. Tengo a mi hijo aquí. Qué sé yo. Me despido, no me despido. Ella, yo creo que sintió eso y me dice, vete tú a hacer lo que tienes que hacer. Yo me voy. Haz lo que tienes que hacer. Y yo digo, bueno, arranca pues de una vez. Arránca, te vas. Vete para los teques, le dije. Ella tiene unos familiares en los teques. Que al final terminó en esa casa. Fue para allá. Total es que ella arranca y yo arranqué mi carro. Entregué lo que iba a entregar en Prado de María. A una gente allí. Después me enteré que le entregué eso, fue a Eustoquio Contreras. Yo no he conocido. Se le entregué ahí. Se le entregué ahí y fui a dar la vuelta. Ahí fue donde vi a Pérez entrando. Me regresé al fuerte y nos vinimos. Quizá lo más... Que la gente no sabía qué era. Este es como es este pueblo. La gente no sabía qué era. Quiénes éramos. Pero la gente sentía que estamos haciendo lo correcto. Porque cuando entran... Ahí es Plaza Venezuela. Ahí había una gente vendiendo, pero calientes y cosas, ¿no? Pero no los venden donde está esa calle que llaman ahorita la calle El Hambre. No sé, ¿no? La vendían al frente. Y ahí había gente parada ahí. Y cuando ellos nos vieron comenzaron a gritar. ¡Dale, dale! Ellos no sabían quiénes éramos. Ni a qué íbamos. Pero sabían que estábamos haciendo lo correcto. Y nos fuimos por ahí. Agarramos por la avenida principal de María Pérez. Entramos ahí. Y ahí había unas patrullas del Sevin paradas en... Ya estaban alertados en la hermandad gallega. Y uno de los tanques se llevó uno... Se llevó esa camioneta y las bombeó lejos. Y nosotros seguimos. Seguimos. Y en la... En la... Puente de Fuerzas Armadas, creo que se llama. Hay una cosa que venden ahí, batidos y cosas. Y ahí estaba la policía. Estaba una patrulla parada y había mucha gente. Y la gente nos aplaudía. Era una cosa impresionante. Cuando nosotros pasamos... Y ellos no sabían aquello. Claro, si nos gritaban... ¡Sáquenlo! 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 Pero... Como antes ya sabes cómo nos llamamos nosotros. Los suicidas de Caracas. En una entrevista que le da a una gran periodista, Judi Martorelli de Trujillo. La compañera falleció. La gran periodista ahí le pregunta y él le dice... No, los... Eso son los suicidas de Caracas. Que salimos nosotros aquí. Después salió el resto de la gente. Cuando nosotros salimos, el resto de la gente salió. No, porque bueno, había mucha duda. Se cayeron las comunicaciones, no se sabe. Pero se enteraron, salieron unos y el resto salió. Y la gente llegó a Miraflores por Paguita y ahí hubo combate más frontal. Lo que sabemos. Capitán, muchas gracias por sus palabras. Para nosotros, este programa sobre los 30 años del 4 de febrero es fundamental. Entender este punto de inflexión de la historia contemporánea. Y por supuesto con usted, que es uno de los protagonistas principales de este hecho. Sin más que decir, hacemos un corte y ya volvemos con bastante historia de aquí. ¡Bastante historia hay aquí! ¡Bastante historia hay aquí! Continuamos el programa de hoy con el comandante Francisco Arias Cárdenas. Protagonista de la rebelión del 4 de febrero de 1992 y actual embajador de Venezuela en la República de México. Comandante, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero honor. Teniendo en consideración el alcance territorial, la cantidad de combatientes y sobre todo el despliegue logístico de la rebelión del 4 de febrero de 1992, podemos asegurar que es la insurrección militar más poderosa que ve la Venezuela del siglo XX. Sabiendo la participación que usted tiene, quisiéramos que nos comente, ¿cuál era el plan estratégico de la operación Ezequiel Zamora? ¿Cuál era su misión? Y sobre todo ver también la dimensión militar. ¿Qué cantidad de combatientes se movilizan ese día? ¿Cuántas brigadas? Adelante, comandante. Muchas gracias. La movilización, la más grande, sí, probablemente sí. Mi responsabilidad, bueno, formé parte de la dirección central de la formación del movimiento, del movimiento bolivariano, primero ejército bolivariano, después movimiento bolivariano revolucionario 200, y me correspondió Occidente, por las casualidades de la vida. Yo estaba comandante de un batallón de apoyo en Maracay, teníamos toda la fuerza concentrada en Maracay, toda la fuerza de los paracaidistas, el batallón nuestro y algunos compañeros en otros espacios. Cuando logramos la transferencia al Zulia, tengo la responsabilidad del Zulia, y dentro de la gran operación Ezequiel Zamora, mi responsabilidad era Occidente. Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y el propio Zulia. Numericamente, sí fue una rebelión, yo digo, voluminosa. ¿Qué teníamos comprometido? Bueno, nosotros teníamos comprometido en Maracaibo solamente, a nivel de los batallones, una parte importante del batallón Freite, de la unidad de artillería Freite, oficiales del Freite, oficiales de la batería antiaérea, oficiales del comando general de la división de entonces, el Esteban Gómez, oficiales y, por supuesto, tropas del Aramendi en Fuerte Mara, y de los batallones de tanques. Lo que teníamos en número, dicen que una cosa, que el papel aguanta todo, pero lo que teníamos en número superaba los 3.000 hombres, solo en el Zulia. Entonces, pero la realidad es otra. A la hora de las pequeñas, bueno, este no puede, aquel se asusta, el otro no se define, el otro titubea. Yo creo que realmente podríamos haber llegado, en el mejor momento, a unos 800, 900 combatientes. Pero es una cosa lo comprometido, otro lo movilizado, y otro lo que aparece después, que dice, uno de los compañeros dice, son tantos los que estaban en el tanque que subía la escalinata de Miraflores, que no tiene capacidad de ese tanque. Pero, sí, es una de las más voluminosas, y fue, dentro de la operación Ezequiel Zamora, hicimos nuestra orden de operaciones para la movilización de Occidente, dentro de lo que significaba el plan central que fue elaborado en Caracas, fundamentalmente por el comandante Chávez. ¿Cuáles eran los objetivos de ese plan central, comandante? El objetivo esencial, por supuesto, y el de más largo plazo, la transformación del país, el adesentamiento de la función pública, el proyectar valores, principios, dentro de la propia institucionalidad y dentro del pueblo, y, fundamentalmente, democratizar la renta, que yo pienso que es el logro más importante del movimiento nuestro. Democratizar la renta y romper esa barrera que tenían, donde los militares éramos perros de presa, para frenar que esta represa, o esta agua represada de la participación de la democracia, le llegara a la gente. El objetivo fundamental, siempre Chávez lo señaló, ¿no? La mayor suma de felicidad, la mayor suma de estabilidad, y eso, por supuesto, tenía que ver con nuestra visión bolivariana del proceso político y de la historia. Comandante, aunque bien el movimiento no resulta exitoso, podemos decir que no es una derrota absoluta para el MBR 200 y para el equipo de oficiales que lo lidera. De este día, ¿cuáles son las acciones militares representativas que usted considera necesarias destacar? Y, además, ¿qué vivencias quisiera usted compartir acerca de esos momentos, desde el 3 hasta el 4, con el pueblo venezolano que nos escucha? Sí, bueno, hay muchísimas vivencias que vienen a la mente los días anteriores, ¿no? La preparación y, por supuesto, dentro de la distancia, nosotros tuvimos una última reunión de planificación, en el caso mío con el comandante Chávez, para definir ya la gran movilización nacional, el primero de enero de 1992. Estuvimos en un carro, leyendo aquellos decretos que había preparado Cleber Ramírez, planteando, planificando. En el propio carro de Chávez recorrimos, buscamos a algunos compañeros en la Universidad de Barquisimeto, Lisandro Alvarado creo que es la universidad, en la cercanía, y comenzamos a andar a Carora, volver a Barquisimeto, después subir hasta el Tocuyo, regresar. Se nos fue el día conversando el primero de enero, en el propio carro, leyendo, viendo documentos, parándonos en algún momento a tomar algo, y después ya dejamos como abierta la decisión, se va a tomar en Caracas, de lo que faltaba, ¿no? El día D y la hora H, es decir, el momento preciso para la insurrección. Y nos fuimos a organizar las cosas en el Zulia. El 3-2-3, recuerdo, ya Chávez me manda un emisario, porque ya teníamos como muchas dificultades con las comunicaciones, y estábamos muy perseguidos, ¿no? Este emisario es el ahora general en jefe Suárez Churio, que era capitán, que se me presenta ya, y me dice que quiere hablar en privado conmigo, y me dice, traigo un mensaje de mi comandante Chávez, ya está definido el día D y la hora H, y va a ser el día 3 de febrero a las 24.00, es decir, iniciando el 4, vamos a arrancar la operación. Era el día de Antonio José de Sucre, un buen día para iniciar la operación. Y muchos eventos, muchas historias de ese día, ¿no? Comenzar a... le dije a Suárez Churio, vete por Falcón, porque no me da tiempo, para avisarle a los compañeros que están comprometidos en Falcón, llévales este mensaje mío. Bueno, a la final, lo que te decía, una gran cantidad no se movilizó. Y después sigues a Caracas y le informas, le dices a Chávez que yo estoy listo, que cuente con la movilización que vamos a hacer y que vamos a estar en contacto. No había posibilidades después, habíamos hecho una prueba con algunos radios recientes que teníamos, unos radios Israelíes. Logré salir, ¿de acuerdo? Desde el techo del cuartel del Libertador, creo que con Hernández Berens, en algún momento pudimos contactarnos, pero no había posibilidades de comunicación, no había teléfonos celulares, los que habían, los bloques aquellos, los mayores recuerdan. Fue muy, muy complicado el tema comunicacional. Entonces era, los bolsillos del pantalón llenos de bolívares, ir de un teléfono a otro, llamando a los compañeros comprometidos y preparándonos para los eventos. Y muchas cosas de ese día, ¿no? A uno le impresiona un poco lo familiar, porque uno siempre se afecta con el tema de la familia, dejar los muchachos, dejar la familia que no sabe qué va a hacer de ellos. Esa noche, bueno, ya, esta idea, pues, la he dicho en otras ocasiones, ¿no? Yo, mi cuñado, entonces, era el edecante, yo digo, de confianza de Carlos Andrés, y ya le había dicho a la madre de mis hijos que estábamos metidos en una rebelión. Y entonces, yo le dije a Chávez, mire, estamos descubiertos, estamos descubiertos de estar enterados de todo. Y lo que tenemos que, por eso la reunión del primero, y por eso espaciar un poco, ya estábamos muy ubicados. Yo recuerdo que me dice la madre de mis hijos, ustedes están metidos en una tarde que riega la casa una noche, están metidos en una gran... ve de vaina de... ustedes están metidos en una gran broma, ustedes van a dar un golpe de Estado, están ubicados, Romito está enterado porque el presidente se lo dijo, entonces, bueno, alerta máxima, tenemos que desatar el movimiento, teníamos por un lado el gobierno enterado, y por otra parte, la infiltración de aquellos grupos de izquierda, entre comillas, que solo querían tomar el movimiento para sus propios fines, pues. Movimientos que venían de la derrota, de la guerrilla, que fue tan terrible, ¿no? Entonces, yo creo que el... los eventos, las cosas personales, influyen mucho, inciden, ¿no? Esa noche, como a las nueve, yo reuní a mis oficiales, les leí la orden de operaciones, integrada dentro de la gran orden de operaciones de Ezequiel Zamora, para la toma del... del Zulia, definimos la salida, y cuando comienzan a salir, antes que salieran un poquito, voy a la casa, le dejo un revólver pequeño, y le explico, vamos a salir, esto no lo va a parar nadie, ya lo que estás viendo ahí, son los que van a cumplir las misiones, y encierra, te tranca las puertas, ya habíamos reservado algo de comida, y deja a los muchachos ahí. Después, en la madrugada, hay un general que me llama y me dice, usted tiene familia, comandante, y yo digo, me van a poner presa la mujer y los muchachos, para chantajearme, pues, mandé a uno de los sargentos, uno de los muchachos que estaba conmigo, y le digo, anda, mete a la madre de mis hijos y a los muchachos, y llévatelos a la costa oriental, ya vivía la abuela, la madre de la que era mi esposa, no puede pasar, porque ya el puente estaba tomado por nosotros, no logra la identificación con los que estaban tomando el puente, se va a San Francisco, y en San Francisco, bueno, se desarrollan todos estos acontecimientos, los familiares importantes, pero los gestos de la gente, uno que yo relato mucho, porque refleja la claridad del pueblo, nuestro, la claridad que, en aquel momento, la percibimos, y que no podemos dejar de percibirla, nunca, los bolivarianos, la claridad de nuestro pueblo, que identifica las cosas, que es el, el Juan Bimba que definió Andrés Eloy, ¿no?, el hombre del pueblo venezolano, que algunos políticos nos equivocamos, porque decimos, va saludando con su media sonrisa, generales de bronce, coroneles de mármol, ese pueblo, que es el que nosotros, por el que nosotros hicimos toda esa movida, la movilización, llega un momento, en que, bueno, me falla, el, el batallón de tanques, me falla el Esteban Gómez, no tengo, me falla la aviación, no tenía los broncos, con lo que yo contaba, a los dos muchachos, los habían puesto presos en San Cristóbal, en la base viva, entonces, no sé por dónde me van a atacar, pues, estamos como ciegos, pues, y los broncos, supuestamente a baja altura, nos iban a decir, por dónde, tenía que cubrir la entrada del canal, me decían que los urutú, de los marinos, iban a venir por el canal de navegación, para, en la, en los barcos, para desembarcar en Maracaibo, no sabía dónde, frente a toda esta situación de desesperación, bueno, comienzo a caminar por el cuartel, ya, estoy hablándote de las 12, una, teníamos preso al general de la guardia, controlada la división, controlada la brigada, teníamos unos 30 puntos tomados, en el Zulia, con la tropa que tenía, pues, y, estoy tan, Dios mío, qué hago, por dónde, sin comunicación, a veces uno piensa, me alcé solo, pues, me alcé solo, no sé qué está, y los propios oficiales, pero no pasa nada, por eso cuando salió Pérez para nosotros, ve lo que está pasando, está, está entregado y tal, dándole ánimo a mi propia gente, pero cuando paso por la cuadra del Freites, los había mandado a dejar, controlados, ustedes me los controlan, no sale ningún soldado, con tropa mía, del Monaga, cuando entro por la cuadra, un sargento me grita, mi comandante, qué es lo que está pasando, estamos haciendo una movilización, porque vamos a cambiar las cosas en el país, no vamos a hacer más, escudo de los políticos, para que exploten y repartan la riqueza para ellos, vamos a democratizar la renta, y le va a llegar el petróleo a todos los venezolanos, bueno, pero yo soy pueblo también, y me tienen aquí preso a mí, y a mí se me prendió un bombillo, y le digo, sargento, ven acá, saca toda la cuadra, que se vistan, se uniformen, y van al patio, cuando tengo formado el Freites en el patio, los mando a sentarse, y rápidamente les doy una arenga, de 5 o 10 minutos, ¿por qué? ¿para qué? les hablo de Bolívar, les hablo de la esencia, ¿quiénes están dispuestos a acompañarme? y los soldados se pararon a cantar el himno nacional, sin que yo se lo mandara a cantar, bueno, vamos al parque, vamos a sacar armamento, y vamos a comenzar, y a repartirlo, a distribuirlo, a reforzar los puestos, que estaban muy debilitados, creo que esto es, porque muchos decían, no, esos soldados fueron engañados, los soldados sabían claramente, porque se lo habíamos dicho, porque lo habíamos preparado, a qué iban, y bueno, esta es nuestra responsabilidad ahorita, ¿no? eso que le marcamos al soldado, como objetivo tenemos que cumplirlo, ¿no? y cumplirlo implica todo este trabajo, que nos toca ahora, de recuperar la fe y la confianza de las mayorías, en el ejercicio sano y efectivo, eficiente, honesto de la administración pública, y en los resultados para la vida mejor de los ciudadanos, ese es el reto que tenemos en los 30 años. Comandante, para finalizar, quisiera tener su opinión, que usted comparta con nosotros, qué significación tiene el 4 de febrero, en la actualidad. Yo creo que el 4 es un gesto de rebeldía, ¿no? Y es una muestra de la esencia de lo que es el pueblo de Venezuela, y de lo que es su fuerza armada, ¿no? Que es este tema tan controversial, y tan necesario de analizar, creo también que es otro de los, de las materias pendientes que tenemos, la unión cívico-militar, en este momento, ¿no? Cómo hacerla, cómo proyectarla, cómo llevarla adelante, con nuestra propia experiencia, y con la experiencia que se da en otros países, que tienen una orientación parecida a la nuestra, de atención a los más desposeídos, de verdadera democracia, de participación. Yo siento que el 4 de febrero, es como una luz que se prende para los pueblos de América Latina, y es una demostración de que ya, con un ejército que tiene su propia particularidad, una armada, una aviación, una guardia nacional como la nuestra, su propia esencia, su propia realidad, su propia marca histórica, ¿no? Y es una muestra para América Latina. Yo siento que es una, bien dicho, un día de la dignidad, pero nos corresponde a nosotros, que estamos vivos, dignificarlo todavía más, dignificarlo en lo que, en lo que requerimos, pues, en la atención, en el servicio, en la entrega, y sobre todo, en la honestidad absoluta, en el manejo de lo público, que tiene que ser parte de la demostración que hagamos todos los días para nuestro pueblo. Comandante, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer, de verdad, sus palabras, y tener la oportunidad de este día histórico, compartirlo con uno de sus protagonistas. Por ahora, damos el cierre de Bastante Historia Hay Aquí, y ya continuamos. Muchas gracias. ¡Bastante historia hay aquí! Buenas noches, para finalizar el programa de hoy, nos acompaña el maestro Luis Brito García. Maestro, muchas gracias por su participación. El maestro Luis Brito García, es historiador, es escritor, y abogado, además, tiene muchísima, una vasta obra intelectual, y es un aporte, el que usted realiza, para la cultura venezolana, constantemente. Maestro, estamos ante, ante una Venezuela, después de 1958, que comienza un sistema político, la democracia, la llamada democracia participativa, pero el contexto, 30 años después, deja mucho que desear. ¿Qué nos puede usted hablar, de qué vive el pueblo venezolano, en víspera, al 4 de febrero de 1992? ¿Por qué una rebelión militar, de ese tipo, se da en nuestro país? Bueno, yo creo que es importante, plantear un contexto histórico, porque, oye, hace 30 años, de esos sucesos, gran parte, de los venezolanos, actuales, no habían nacido, la edad promedio, del venezolano, actualmente, es 25, 26 años, entonces, es bueno, hacer un poco de historia, qué fue lo que hubo antes, fíjate, en 1948, con un golpe de estado, toma el poder, Acción Democrática, se legitima con elecciones, se elige al novelista, Rómulo Gallegos, presidente, pero, una dictadura militar, toma el poder, hasta 1958, cuando es depuesta, depuesta, por un movimiento, de masa, que luego, es apoyado, por el ejército, entonces, pone en fuga, la dictadura, hay una gran esperanza, pero, ¿qué sucede? Se forma, el pacto, de punto fijo, que paraliza, algunos dicen, que eso abre, la democracia, el debate político, no lo clausura, ¿qué dice, el célebre pacto, de punto fijo, que es bueno, recapacitar sobre él, Número uno, el debate, se va, a, limitar, a planchas, y candidaturas, Número dos, habrá, un programa único, para los diversos partidos, imagínate, qué debate, y tercero, importantísimo, exclusión, de socialistas, y comunistas, es decir, una especie, como de monopolio, del, campo político, por la socialdemocracia, mejor el populismo, esa palabra populismo, que se dice tanto, populismo es el uso, de los símbolos, de la cultura nacional, popular, tradicional, para apuntalar, un proceso de colaboración, de clases, entonces, durante las décadas inmediatas, casi tres décadas, se sucede en el poder, partido del partido, populista acción democrática, o el partido social cristiano, populista COPEI, con que resulta, es importante eso, para explicarse, la historia contemporánea, después de esas, casi tres décadas, en el poder, la burguesía, ha fugado, cerca de 90 mil, millones de dólares, al exterior, la deuda pública, consume, la tercera parte, del ingreso, de la nación, se va nada más, en pagar intereses, de la deuda pública, ahora, hay un nivel, de pobreza, y esto lo certifica, el censo, de la época, y, eh, y el proyecto, funda credesa, del 80.4, de pobreza, Méndez Castellano, el que diría, ese proyecto, dice que, el cuerpo, de la nación, venezolana, está enfermo, por un cáncer, que ocupa, más del 40 y pico por ciento, que es la pobreza extrema, dice que, las políticas, del gobierno, solo han favorecido, un 20 por ciento, de las familias, venezolanas, fíjate, esos resultados, pues entonces, claro, hay una situación, entonces, muy dura, de pobreza extrema, y de repente, el candidato, para la elección, del 88, de acción democrática, eh, Carlos Andrés Pérez, recibe, los consejos, de un grupo, de neoliberales, de un instituto, llamado Elieza, para un paquete, económico, que se va a aplicar, en que consistía, el paquete económico, liberación, total de los precios, se podía subir, los precios, sin ningún control, liberación, de las restricciones, en los alquileres, eh, eliminación, de los aranceles, que protegían, la industria nacional, este, aparte, de eso, privatizaciones, masivas, de los bienes, de la república, eh, y, además de eso, entonces, bueno, la economía, en pensiones, y darle, todos los poderes, a la burguesía, y al capitalismo, ahora, claro, eso suena muy bonito, pero tenía que haber, ahí un sacrificado, que era el pueblo, Carlos Andrés Pérez, llega al poder, ofreciendo, que va a volver, la prosperidad, de los años 70, este, cuñas, en donde le aparece, bañado, un papelillo dorado, que parecen monedas de oro, este, ubres, que son ordeñadas, por manos, prestigiatadores, que sacan palomas, de la nada, pero, cuando llega a la realidad, Carlos Andrés Pérez, anuncia esas medidas económicas, los comerciantes, esconden, todos los bienes económicos, y empieza un alza, de precios, desmesurada, y, repentinamente, en Guarena, el 27 de febrero, de 1989, encuentran, los trabajadores, que, lo que tienen que pagarle, a las bucetas, para llegar al trabajo, es más, que lo que van a recibir, como salario, en el trabajo, alguien tira una pedrada, y esa pedrada, rompe, la vitrina, exhibición, como llamaba caldera, a Venezuela, que era la vitrina, exhibición, de la socialdemocracia, la, eh, rebelión, popular, se extiende, a todo el país, y es importante, señalar lo siguiente, es una rebelión, nacional, porque se extiende, a todo el país, es popular, porque la protagoniza, la gente es pobre, y además es espontánea, no la prepara nadie, y eso, repercute mucho, en la conciencia, en los grupos de izquierda, que dicen, bueno, nosotros, predicando, la izquierda, había llevado, una lucha armada, como desde el 62, hasta el 83, y un poco más, ¿no? y no había podido, y entonces, dice, bueno, reviento, una insurrección popular, y no estamos allí, para conducirla, pero provoca, una gran remoción, de conciencia, en el ejército, y yo creo, que es importante, señalar, ahí, algún detalle, mucha gente, piensa, el ejército, es una cosa, monolítica, enteramente cuadrada, con el sistema, conservador, no, en el ejército venezolano, primero, desde el ingreso, de Hugo Chávez Frías, él había coincidido, con el momento, en que los estudios, militares, adquieren, la categoría, de carrera, académica, certificada, por el consejo, de universidades, con estudios, muy serios, de historia, de geografía, de economía, de sociología, etcétera, pero además, había grupos, del ejército, y personalidades, muy identificadas, con las causas populares, entre otras, desde luego, Hugo Chávez Frías, pero ya, desde antes, estaba Hugo Trejo, que había sido, uno de los que había dirigido, la sublevación, contra el dictador, Pérez Jiménez, él formó, parte de los grupos, de los conciliados, y toda una cantidad, oficiales, brillantes, cuya historia, bueno, entraron en la historia, contemporánea, es más, entonces, eso provocó, una remoción, y entonces, y la idea, de que hay que, hacer algo, no podemos dejar, que siga, el mandato, de un organismo, foráneo, que es el Fondo Monetario Internacional, dictando a la Venezuela, qué leyes debe aprobar, qué leyes no debe aprobar, qué impuestos debe poner, qué impuestos debe quitar, o eliminar, etcétera, eso, y sobre todo, con los desastrosos efectos, en la población, 80.4, de familias venezolanas, en la pobreza, era terrible, y entonces, allí, es que se produce, bueno, la rebelión, y esa rebelión, tiene efectos, conforme hemos dicho, en varios sectores, en el pueblo, porque el pueblo, se da cuenta, de su enorme poder, la izquierda, que se da cuenta, de que efectivamente, hay un sector popular, favorable, a un cambio radical, y además, deja toda ilusión, de cuadrarse, con la socialdemocracia, y el ejército, se da cuenta, de que el pueblo, y todo, un sector importante, de la vida nacional, está, en contra del gobierno, que se ha entregado, a los organismos financieros, internacionales, y que ha llevado al pueblo, a ese nivel, de miseria, sin embargo, es importante, señalar lo siguiente, y lamentablemente, la rebelión militar, fue, delatada, fallan, los contactos, previstos, con las fuerzas, revolucionarias, algunos partidos, radicales, y el apoyo popular, no fue, el que se esperaba, y entonces, bueno, lamentablemente, pues el jefe, y los principales, promotores, de la rebelión militar, son detenidos, ahora, ahí hay una gran paradoja, porque es un, fracaso estratégico, que se vuelve, el gran triunfo político, del siglo XX, y del presente, profesor, acerca de eso, quisiera, que nos diera su comentario, cuál es el impacto, que causa el 4F, en su momento, cuál es la reacción, de las autoridades, y sobre todo, cuál es la respuesta, que le da al pueblo, a los hechos, que se ven en esa madrugada, bueno, fíjate, la primera respuesta, del poder, y de las autoridades, es decir, como si aquí, no hubiera pasado nada, sin embargo, es interesante, que, el general Ocho, antiministro, de la defensa, da unas declaraciones, diciendo, que no, que eso no es, una pequeña, azonada, que eso es, un movimiento, profundo, que puede tener, efectos, sumamente, considerables, en la vida nacional, si sus declaraciones, son, siéndole el adversario, bastante, respetuosa, con relación, al verdadero impacto, en la vida nacional, la primera reacción, del poder legislativo, que representaba, los partidos populistas, en la socialdemocracia, es de condena, abierta, Morales Bello, que era, el jefe, de las tribus judiciales, que tenían convertido, en una especie, de mercado, a los tribunales, de la república, lo primero, que dice, es muerte, a los golpistas, y sin embargo, Caldera, que además, había sido, expulsado, de su propio, partido social, cristiano, de una manera, muy ladina, se abstiene, de convocar, al, de repudencia, la rebelión militar, y entonces, por el contrario, se refiere, a un argumento, que había sido, patente, para todo, es decir, bueno, ¿por qué el pueblo, no había salido, a defender, esa democracia, que supuestamente, era de él? Por cierto, sus porcentajes, los porcentajes, de abstención, electoral, eran cada vez, más altos, ¿no? ¿Por qué, no había salido, el pueblo? Y Caldera dice, porque es que el pueblo, no puede salir, a defender, de la democracia, cuando no tiene, que comer, bueno, ese pequeño discurso, rehabilitó, la carrera política, de Caldera, y lo hizo, le abrió el camino, después, a su elección presidencial, y entonces, después de eso, Aristóbulo, Aristóbulo, volvió, sobre el mismo tema, y hubo un debate, bastante, duro, en el Congreso, sobre eso, es decir, bueno, es cierto, pero hay que pensar, también, los errores del gobierno, los errores, de las clases dominantes, que llevaron al pueblo, a esta situación, y a que después, hubiera, una respuesta militar, desde esos mismos mandos, que eran, profesionales, un ejército profesional, formado, este, de gente, con formación, e ilustración académica, y que habían decidido sacrificarlo, todo, su carrera, la vida, etc., por cambiar, esa situación, vergonzosa, en que estaba el país, ¿cómo, cómo recibe, el pueblo venezolano, estos hechos, del 4F? Bueno, el primero, fíjate, no se sale, a defender, la mal llamada, democracia, la democracia, populista, de acción democrática, y que copé, yo saqué al día siguiente, un artículo, en un periódico, que podía publicar, en esa época, que se llamaba, Dios mío, que solas se quedan las calles, porque no había salido nadie, como decía Caldera, a defender, esa, 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 supuesta, pseudo democracia, entonces, pero, en segundo lugar, oye, empieza una visita continua, una procesión de gente, visitando, con Chávez Fría, en el San Carlos, esto no implica, que se ignoraran, los demás participantes, en la rebelión, hay un episodio, yo escribí, dos guiones, sobre la vida, de Hugo Chávez Frías, que espero, que algún día, se firmaran, pero, un episodio decisivo, al fin, de la primera parte, al comandante, lo tienen, metido en un calabozo, con un aire acondicionado, al extremo, para hacerlo, matar de frío, y él está, en una oscuridad, absoluta, y de repente, llega un sacerdote, con la excusa, de que le va a hacer, con foro espiritual, al prisionero, y demás, y entonces, le dice, bueno, les recito, un salmo, bíblico, alusivo, dice, más Dios, llevará, la lanza, que perforará, a los perversos, etcétera, y cuando se acerca, le dice, hijo, consuélate, para el pueblo, eres un héroe, imagínate, ese cambio, es decir, la gente, no solo, no había salido, a defender, la democracia, cuando Chávez, se para, y en representación, de esos militares, patriotas, antiimperialistas, dice, yo asumo, la responsabilidad, en Venezuela, nadie hace responsabilidad, por nadie, dice, de este movimiento, bolivariano, hay que ver, todo lo que dice, en esa breve intervención, y eso, el pueblo, lo acepta, entonces, hay un peregrinaje, perpetuo, a la prisión, del San Carlos, al extremo, de que las autoridades, se lo llevan para Yare, para evitar eso, y cuando va, el traslado a Yare, hay prácticamente, otro motín popular, tiene que intervenir, el padre Sosa, este, que ahora es general, de los jesuitas, entre militares, anda la cosa, pues, por un lado, teniente coronel, y por otro, un general, para aplacar al pueblo, fíjate, el tipo de respuesta, que había, que van a hacer, está en peligro, y Caldera, el presidente, que sigue, gracias, a que, tiene la inteligencia, de no atacar, la rebelión militar, el presidente, que sigue, es Caldera, y Caldera, entonces, indulta, a Hugo Chávez Frías, porque, oye, se ha vuelto, el hombre más popular, de Venezuela, en el carnaval, están unos documentales, yo incluyo, o sea, en el guión de la película, hay una cantidad de niñitos, disfrazados, de paracaidistas, y una periodista, echa ingenua, ay, hijito, y de que estás disfrazado tú, y dice, tú eres gafa, no es que yo soy Chávez, le dice el niñito, en los brazos de la mamá, es decir, hubo un verdadero, sentimiento, el calado, de adhesión, hacia Chávez, y hacia todos los que habían participado, y se habían sacrificado, en esa rebelión, contra un régimen, que era ya insoportable, entonces, es bien interesante, esa respuesta, y eso lleva, después, a Chávez, una persona, que no tenía, en ese momento, en cuanto lo sueltan, no tenía partido, no tenía nada, lleva, lo lleva a ganar, las elecciones, con un margen, impresionante, precisamente, sobre ese punto, profesor, cómo se proyecta, en el futuro, el 4 de febrero, porque sabemos, que en menos de 6 años, el comandante Chávez, lidera la fuerza política, que gana las elecciones, pero, cómo es ese tránsito, después de que él sale, libre, en 1994, él sale, imagínate tú, del hospital militar, eso se llama, el hospitalito, porque le habían hecho, una operación, en la vista, de tantas, campañas, que le había hecho, en el llano, y todo eso, se le había formado, una cosa, no recuerdo, una formación córnea, en el ojo, entonces, bueno, le quita las vendas, y él sale, y entonces, lo primero que se encuentra, es una cantidad de gente, cerca del hospitalito, tratando de pasar, a felicitarlo, imagínate tú, ya espontáneamente, entonces, le empieza un recorrido, por todo el país, acompañado de gente, que había formado, parte de, fuerzas radicales, bueno, su hermano, su hermano Adán, que era de uno, de los partidos radicales, socialistas, de la época, y es, es todavía, solo que ahora es el PSUV, este, Nicolás Maduro, también andaba en eso, era un dirigente sindical, en cierne, todo un grupo de gente, de la izquierda radical, y también militares, y también militares, militares retirados, militares activos, este, y, entonces, él va simplemente, de pueblo en pueblo, en un viejo camión, que le prestaron, y donde llegaba ese camión, había una adhesión inmensa, de gente, este, al extremo, ya el mítin, antes de la elección de él, tienen que elevarlo, en una grúa, para hablarle, porque eso era una muchedumbre, que casi llenaba, la avenida Bolívar, y, fíjate, no tenía, respaldos, financieros, importantes, no era, era un partido político, tradicional, sí, 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 exacto, y estaba distanciado, de la política tradicional, había habido, una célebre entrevista, que le hizo, José Vicente Rangel, que, por cierto, movieron cielos, y tierras, las fuerzas conservadoras, para que esa entrevista, no se transmitiera, se lo pidieron, a José Vicente, y José Vicente dijo, no señor, digo, usted es una persona, importante, en la vida nacional, y tengo, que, de, de, difundir, su punto de vista, Chávez cierra eso, diciendo, es que el llanero, es del tamaño, de la responsabilidad, que se le presenta, y efectivamente, aquella persona, oye, en ese momento, lo que era, era un ex prisionero, su carrera militar, se había terminado, no tenía otros medios, de subsistencia, y nada, pasa, a la presidencia, de la república, por decisión, del pueblo soberano, y con el apoyo, de los sectores, es bueno, señalarlo, izquierdistas, y radicales, Fede Cámara, no se cuadra, detrás de los chaves frías, y por lo contrario, hace todo lo posible, por deponerlo, y en algunos casos, está detrás de intentos, de asesinatos, y todo eso, no, 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 esa vía, es escuela radical, son las masas populares, y los sectores patrióticos, del ejército, que lo apoyan, profesor, para finalizar su intervención, acerca del 4 de febrero, como hito histórico, de la Venezuela contemporánea, ¿qué significación, tiene esta fecha, en la actualidad, cuando estamos, en plena construcción, de la revolución, en el gobierno, del presidente, Nicolás Maduro, y mantiene, los caracteres, que recoge, precisamente, la rebelión, de 1992, Bueno, fíjate, esa, esa rebelión, yo creo, fundamentalmente, es un llamado, a los sectores, que podían llevar, el cambio al país, por una parte, es un mensaje, al pueblo, es decir, bueno, el pueblo, salió masivamente, el 27 de febrero, y el resultado, fue que fue masacrado, hubo, posiblemente, más de 3 mil, víctimas fatales, se enterró, con pala mecánica, en el cementerio, del sur, este, la cantidad, de muertos, que hubo, entonces, en primer lugar, pues, el pueblo, siente, que ya no, está solo, es decir, que alguien, que salió a pelear, por él, está en la presidencia, la izquierda, siente, que toda aquella serie, de luchas, que se iniciaron, con la lucha armada, de los 60, con la cantidad, de tentativas, y demás, no han sido, inútiles, y que entonces, puede verdaderamente, colaborar, en la integración, de un proyecto, socialista, y por otra parte, el ejército, se siente, prácticamente, en su casi totalidad, identificado, con un proyecto, patriótico, bolivariano, antiimperialista, de defensa, de la nacionalidad, entonces, esas, tres fuerzas, o sectores, son la explicación, de que, haya sobrevivido, el bolivarianismo, durante más de tres décadas, nada fácil, décadas, de intentos, de golpe de estado, oleadas, terroristas, revoluciones, de colores, intentos, de magnicidio, invasiones, paramilitares, es decir, no hay cosa, que no se haya, intentado, contra, el bolivarianismo, contra el PSUV, contra sus movimientos aliados, contra la izquierda, que a veces, ha diferido un poco, pero, que anda dentro, de la misma, tónica de ideales, entonces, ¿cómo explicas tú, que haya, habido esa, continuidad, manifestada, en las elecciones, siempre, teniendo, el sistema electoral, que Jimmy Carter, dijo, que era quizá, el más perfecto del mundo, bueno, a través de la unión, de esas fuerzas, entonces, yo creo que es fundamental, que esa unión, permanezca, perdure, no se quiebre, no se rompa, es decir, porque, oye, el enemigo, siempre busca, la desunión, y la destrucción, como decía, el viejo, Nicolás Maquiavelo, divide, y vencerá, yo le añadiría, entonces, únete, y prevalecerá, profesor, muchísimas gracias, por sus palabras, ha sido un verdadero, honor tenerlo, en nuestro programa, y con la intervención, del maestro, Luis Brito García, cerramos, el programa de hoy, bastante historia, de aquí, invitamos, al pueblo, venezolano, que nos sintonice, en una próxima edición, muchísimas gracias, bastante historia, hay aquí, bastante historia, de aquí, y, pero, y, y,